La Biblioteca Cray de la Universidad Pablo de la Vide cuenta con un sistema de autopréstamo destinado a facilitar el servicio de préstamo y devolución de los documentos físicos de la colección de la biblioteca. Para el préstamo de documentos, una vez localizados en la sala de lectura, debes dirigirte a las máquinas de autopréstamo situadas junto al mostrador y junto a la zona 2 de la biblioteca. En la pantalla principal, pulsa sobre Usuario o Contraseña e identifícate con tus claves personales de la universidad. Selecciona la opción Préstamo y coloca el documento en la zona central de la bandeja horizontal. Debes esperar hasta que aparezca el título en la pantalla. Será entonces cuando el documento esté prestado. Si quisieras prestarte más documentos, retira el que está en la bandeja y coloca otro hasta su identificación en la pantalla. Una vez prestados todos los documentos, pulsa sobre Continuar. El sistema te preguntará si quieres realizar otra operación, por ejemplo, devolver un libro. Al volver a la pantalla inicial, recibirás un correo electrónico con los documentos prestados y la fecha de devolución de cada uno. Para devolver un libro prestado, tienes dos opciones. Una de ellas es identificarte con tus claves personales de la universidad, en la opción Usuario o Contraseña, y seleccionar la opción Devolver. Coloca el documento prestado en la zona central de la bandeja horizontal y espera hasta que aparezca el título en la pantalla. Una vez identificado el documento o los documentos a devolver, pulsa sobre Continuar. Cuando aparezca en la pantalla inicial, recibirás un correo electrónico con los documentos devueltos a modo de justificante. Deja el documento devuelto en el carro habilitado junto a la máquina de autopréstamo, para que el personal de la biblioteca pueda recogerlo y colocarlo en su ubicación. También tienes la posibilidad de devolver un libro de forma más rápida seleccionando en la pantalla inicial Devolución sin login, pulsando sobre Devolver y siguiendo el proceso explicado anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!